En las redes sociales se acaba de viralizar el video en el que a Hot Spanish, su esposa y su amigo, le acaban de hacer creer que su esposa le fue infiel, con el título Millonario sorprende a su esposa, con otro en la cama y termina llorando, todo pasó demasiado rápido y Hot Spanish no lograba creer lo que estaba viendo, ya que actuaron demasiado bien y pensó que su esposa si le había sido infiel Hoy mi esposo Hot Spanish se va a encontrar a la cama con su amigo Chris y vamos a ver cómo la acción a que le fui infiel Ese carro no lo merecía yo, ven nomás como me dejaste La neta sigue, por ti, como que dé No manches No me voy a ir, rápido Ay, vete abajo, hombre ¿Qué estás haciendo? Yo sé que ibas a durar más, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, cabrón? No, espérate, no es lo que estás pensando, güey A ver, aguanta No es lo que estás pensando ¿Cómo que no es lo que estoy pensando? ¿Qué estás haciendo, Marisa? ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate! ¡Cálmate! No es lo que estás pensando, neta, güey No es lo que estás pensando, estás en la cama, con ella Sí, pero me pide un favor, güey ¡Un favor! Sí, güey No es para que te enojes, güey No sé qué no me p***an estas Es que no sabía que te ibas a enterar Era rápido, te lo juro, era un rapidín rápido No, no te enojes, güey Roberto, calma, te p***o Neta, neta, güey No es lo que parece, güey No es lo que parece y estás en la cama con ella Es que... Y todavía te burlas, c***o Es que no No, nada, cálmate, güey Cálmate, no te exaltes Güey, ¿qué ha pasado? De los f***es, carlos, que te doy la oportunidad, güey Tú sabes que lo que estaba haciendo por ti estaba chido Ah, no, güey ¿Qué me haces? ¿Tú también qué? No grites de frente de gente No, no grites de frente de gente Es que piensas que estos que... Se van a enterar Qué vergüenza, no Ya, cálmate Nomás pasó una vez No te lo ha hecho Nomás fue hoy y ya No te lo voy a hacer otra vez Brother Nomás quería quitarme las ganas Una cosa llevó a la otra, güey Quería quitarme las ganas Una cosa llevó a la otra, güey Tú lo querías Tú lo querías Estabas buscando amantes Y que esto Y que el otro Eso era una broma Yo te había comentado del video, Blisa ¿Cómo vas a hacer esto? Sí, pero antes que tú lo hagas Yo lo quería hacer Nomás era una vez Antes de que yo hagas Estás embarazada Tenemos un hijo Viene otro en camino ¡Qué pasada! No pasa nada No tiene que enterarse A nadie, Roberto Güey ¿Qué pedo? Si no, más ahora Yo me voy a ir a grabar Y sales con esas m*****as Brother Estaba allá abajo Me habló, güey Es que necesitaba ayudar al baño Güey, aparte Me dijo que tú te la pasas trabajando Trabajando, güey ¿Trabajando qué? Aquí trabajo en mi casa No, pero trabajas mucho Cuando salgo hace un rato Melisa ¿Qué m*****as? En verdad me estás engañando En verdad me acabas de engañar Es que, es que, pues estaba sola Estaba sola, ¿qué? Estaba morida Estaba sola Y pues, te estaba esperando abajo Y dije, oh, ayúdame rápido arriba Y pues una cosa igual a la otra Y pues Güey, ¿qué pasó, debes? Pensé que ibas a tocar más Brother Brother Me había tantos nada que decirte, güey Pero no me gustó ¿Qué prefieres? Güey, ¿qué? No me gustó ¿Cómo que no te gustó? Tranquilo, brother ¿Qué te pasa, güey? Hace para allá No me gustó Tú lo haces mejor ¿Cómo lo haces mejor? ¿Qué? No, vamos a ver Si estás atrasado No m*****as Quiero decirte eso Hijo camino ¿Qué pasa, güey? Pero pues no va a estar rápido No va a pasar otra vez Te lo prometo Te lo juro Perdóname No, güey Perdóname Hace para allá Nada más quería un minuto En el paraíso Hace para allá No, de un lado bueno Hace para allá ¿Alguien que no conozcas, güey? O tu amigo Güey, salgase de un c*****o No es para que te pongan así Salganse del p*****o cuarto Feliz, salte por favor Salte por favor Salte por favor Salte por favor Brother, brother No es para que te pongas así, güey No pasó nada Salganse del p*****o cuarto La m*****a Ya ¿Pero si llores? Oye, brother, pero no es que nada, no es que nada, déjame, te digo algo, güey, déjame, te digo algo, te digo algo, joder. Es una broma, carnal. Es una broma, güey, neta, mira, ahí está. Es una broma, güey. Estaba llorando, güey. Estaba llorando, porque estaba llorando, porque estaba llorando, porque estaba llorando. ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees que esto va a ser algo así, güey? Jamás, güey, jamás, carnal. No, nunca me falso esto. Güey, ¡que viva el amor! Era broma, güey. Nos pusimos de acuerdo todos. Sí, porque ya te tocaba, güey, ya te tocaba una moneta. ¿Cómo crees que esto va a ser algo así, brother? No, estás llorando. Jamás, güey, jamás. Estaba llorando, eh, sí estaba llorando. Mira, él sí está llorando, de verdad, yo no llorando. Güey, pero pues mira, pues la verdad, pues dije, está embarazada mi esposa, yo tengo un hijo, dije, ¿qué mamás? Dije, con mi amigo. No, sí lloraste, yo también quería llorar, ¿cómo me dijiste? Ya te tocaba la broma, brother. Ya te tocaba, brother. Está bien, no, está bien. No, pero si cobro venganza no van a andar ahí llorando, eh. Está bien, güey. Me acaban de declarar para que yo también me anime a hacer bromas, güey, ¿sí? Está bien, güey. 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 Está bien.